Gracias por continuar informándose a través de Acción 10, al menos el 10% de la población de Nicaragua podría sufrir diabetes. Especialistas advierten del incremento de pacientes que presentan el tipo 2 de esta enfermedad que se expresa incluso antes de los 30 años. Detalles con Mario Medrano. Reinaldo Mauricio Sánchez, de 49 años, realiza con dificultad su trabajo en el parqueo del mercado Roberto Güembes. Hace 8 años recibió una noticia que le cambió su ánimo y también su apariencia. Me dio un mareo y me caí, ya, entonces me mandé a llevar al centro de salud y me comenzaron a hacer chequeo y todo eso, y entonces me fui al manuelo, entonces me hicieron el chequeo y entonces ahí me hicieron todo el examen y me hallaron eso, pues, que yo tengo diabético, pues. Y yo pesaba 340 libras y llegué a pedir, ahorita estoy pesando 240, he bajado 100 libras, entonces estaba sufriendo. La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos cuya principal característica es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica debido a un defecto en la producción de insulina. La diabetes tipo 1 se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o jóvenes en quienes el cuerpo no produce la suficiente cantidad de insulina y se necesitan inyecciones diarias. La diabetes tipo 2 se presentaba sobre todo en adultos, pero debido a las altas tasas de obesidad ahora se diagnostica en niños y adolescentes. Debido a los cambios, principalmente alimenticios, porque hay tanta comida rápida que tenemos en nuestro país, ha incrementado la presencia de diabetes en personas mucho más jóvenes en relación a la diabetes tipo 2. Antes aparecía a los 40 años, ahora está apareciendo a los 30 años. Si mi papá, mi mamá o hermanos, abuelos son diabéticos, probablemente yo llevo el gen y llegue a ser diabético. Es un factor que no puedo cambiar. Otro factor que no puedo cambiar es cuando una mujer tiene un producto que pese más de 9 libras. Si una mujer que tiene alto riesgo en el futuro de llegar a ser diabética, tampoco lo puedo cambiar. Pero existen otros factores que son modificables, que son los que uno tiene que buscar cómo cambiar. Sobrepeso, no hacer ejercicio, tener elevado el colesterol, tener elevado los triglicéridos, tener elevada la presión arterial, fumar, tomar licor. También existe la diabetes gestacional, que es el nivel de azúcar alto en la sangre que presenta en cualquier momento durante el embarazo a una mujer que no tiene diabetes. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano. Y este viernes quedará el...